BMW X5 competition con un tuning realizado por Haman. Esta X5 solamente podía mejorarse si alguien como Haman decidía intervenir. Y este exclusivo tuning para una F95X5 hace de esta popular SUV de alto rendimiento una cosa excepcional. Con ya mucha fuerza aerodinámica y diseño, puesto que es una M, la X5 era absolutamente espectacular. Pero Haman ha desarrollado la carrocería para esta SUV eléctrica enfatizada en la exclusividad. Las piezas aerodinámicas, los spoilers delanteros de techo y los elegantes alerondes traseros que enfatizan su deportividad. Gracias a los resortes de descenso, el X5 está aproximadamente 35mm más cerca del asfalto. Y tiene aún más tracción el difusor trasero de 4 capas redondeadas y el tubo de escape subraya la deportividad del peso pesado. También en la parte trasera, como corresponde con el X5M, llantas Anniversary Evo de 23 y opcionalmente Hyper Silver, Graphic Ray o Matte Black. Tienen exactamente el tamaño de la rueda adecuado para esta espectacular X5. En cuanto a su interior es más elegante, más cómoda, con una mejora estética bastante atractiva. Y esta es la idea de Haman para esta X5M. Muy bien amigos, les invito a continuar viendo el video. Please give us a like and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye bye.